Prepararse para la vejez desde lo que se conoce como mediana edad. En la UIMES Gran Canaria bajar una década en los programas de mayores ha sido todo un éxito. Antiguamente eran 60, 65 y estaba muy limitado. Y si tú quieres trabajar en pro de un envejecimiento activo tienes que bajar la edad. A partir de los 50 tiene que ser una actividad física controlada y pautada por un especialista. Donde se trabaja la fuerza, la coordinación, el equilibrio, el cardiovascular. Para mejora de lo que es el torrente sanguíneo, mejora de la pérdida ósea, mejora de la pérdida de la masa muscular. El ejercicio va ligado a la mejora psicológica. El autocuidado está muy dedicado a esa parte y sobre todo la relación que tenemos con el cuerpo. Que tenemos una relación realmente con el cuerpo desde el dolor. Es decir, solo le prestamos atención al cuerpo cuando existe un dolor. Pero antes de eso seguro que ha habido señales que no le hemos hecho caso. 188.000 personas en Canarias tienen entre 50 y 54 años.